Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo también en Durango que se va a llegar hasta las últimas consecuencias para deslindar responsabilidades por el socavón que se abrió en el Paso Express, allá en Cuernavaca, Morelos. Es también una relevante responsabilidad del secretario y de la Secretaría hacer que las empresas involucradas asuman su responsabilidad y respondan por ella cuando existan errores u omisiones que debieron cumplirse. Así será en el lamentable caso de lo ocurrido en el Paso Express de Cuernavaca. Así lo estamos haciendo hasta sus últimas consecuencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!